Dale, yo, vos sos mi única pasión, no puedes compararse la cosa que es el color. No la sé si se ponga, le sigo, siempre te dejo, no importa nada, de la buena y de la mala, no te haré falta al final. Dale, yo, dale, yo, dale, yo. Dale, yo, dale, yo, vos sos mi única pasión, no puedes compararse la cosa que es el color. No la sé si se ponga, le sigo, siempre te dejo, no importa nada, de la buena y de la mala, no te haré falta al final. Dale, yo, 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 dale, yo. No puedes compararse la cosa que es el color. No la sé si se ponga, le sigo, siempre te dejo, no importa nada, de la buena y de la mala, no te haré falta al final. Dale, yo, dale, yo, dale, yo, dale, yo, dale, yo, son mi única pasión, No puedes compararse la cosa que es el color. No la sé si se ponga, le sigo, siempre te dejo, no importa nada, de la buena y de la mala, no te haré falta al final. Dale, yo, dale, yo, dale, yo, dale, yo, dale, yo, son mi única pasión, no puedes compararse la cosa que es el color. No la sé si se ponga, le sigo, siempre te dejo, no importa nada, de la buena y de la mala, no te haré falta al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!